... Lo que para el bipartito PSOE-CDL que gobierna Benidorm se interpreta como una rebaja del 17% de la hora... ...para la oposición se trata de una oportunidad perdida de municipalización del servicio... ...y un aumento de la zona azul del 43%. El pleno extraordinario de ayer lunes aprobó con los votos a favor de socialistas y liberales... ...el nuevo pliego de cláusulas del Servicio de Movilidad y Seguridad Vial o lo que es lo mismo, grúa y zona azul. Este pliego es el que permitirá la adjudicación a una nueva empresa después de que la corporación restringiera el contrato con Park Control 2000. Para la edil de movilidad Maricarmen Martínez, Benidorm se convierte en una de las ciudades más baratas de España. La hora pasará a costar 0,60 euros en la actualidad a 0,50 con la nueva tarifa. Los vecinos del centro, que así lo acrediten, podrán librarse del pago durante cuatro horas al día. No así el resto de los Benidormeses, que verá cómo se amplían las calles de zona azul en un 43%, aunque la mayoría lo serán en temporada estival. El concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, cree que se ha perdido una oportunidad histórica para que Benidorm recupere un servicio... ...que ha estado durante años en manos privadas y un incumplimiento más del plan de ajuste que propone... ...que se estudiará por parte de los técnicos municipales la viabilidad de la municipalización de los servicios cuya prestación sea competencia del ayuntamiento. Y ahora lo que se propone, señora Martínez, es tropezar otra vez en la misma piedra. Para el primer grupo municipal, el Popular, a una buena parte de los ciudadanos de Benidorm... ...que como apunta el portavoz Antonio Pérez, pagan el impuesto de circulación más alto de la historia... ...se les va a obligar a pagar por aparcar sus vehículos en frente de sus casas, donde hasta ahora podían hacerlo libremente. En definitiva, el Partido Popular yo creo que ha tratado de dar voz a esos vecinos, a esa masa silenciosa de vecinos de Benidorm... ...que entiende que es verdad que hace falta una nueva empresa que gestione estos recursos municipales... ...aunque otras voces apuntan incluso a la municipalización. Cuestión que en este momento el Partido Popular no hubiera descartado, como ya dijimos en nuestro pleno... ...pero bueno, el deseo del gobierno es sacarlo a licitación nueva. Y lo mollar de todo esto es que en este momento, gracias al voto del señor Navarro y sus socialistas... ...y de Gema Mor y los liberales, pues Benidorm va a imponer 600 plazas más de pago como mínimo en diferentes calles de la ciudad. El PP trató con sus enmiendas de impedir que se aumentara la zona azul... ...y que la nueva concesionaria pagara un canon al ayuntamiento de 50.000 euros anuales... ...pero, como mandan los rodillos, el esfuerzo fue en vano. Las irregularidades de la antigua concesionaria del servicio fue la excusa utilizada por el transfuga... ...José Bañuls para darle la alcaldía al PSOE en 2009. Pese a todo el escándalo que entonces se montó, no ha sido hasta este año en que se le rescindió a par control la concesión. Ahora Bañuls no es concejal, aunque sigue cobrando del ayuntamiento como asesor. Su antiguo cargo lo ocupa Mari Carmen Martínez, su entonces secretaria, y a quien él presta asesoramiento. El transfuga seguía con interés desde la tribuna de invitados al pleno. El ayuntamiento acaba de abrir el pliego de condiciones para que las empresas puedan optar a la criba. Sin duda, un pastel mucho más grande que el que tuvo par control con 600 plazas más. La beneficiaria tendrá que hacerse cargo de la señalización vial, grúa y cobro de la zona azul... ...manteniendo la plantilla actual durante 10 años, que es el periodo de vigencia del contrato. No sabremos hasta mayo de 2015 si el ayuntamiento seguirá o no en manos de socialistas y liberales... Lo que sí sabemos es que las empresas que colaboran con ellos seguirán gestionando los servicios públicos en Benidorma. Zona azul, la UFestival, piscina, gimnasio, parques, jardines, etc. Lastrando a cualquier alternativa que gane en las urnas el difícil derecho de gobernar Benidorma. Música 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 ¡Gracias!